El asesor presidencial en temas educativos, Salvador Banega, informó que se están realizando acciones coordinadas en todos los departamentos del país para iniciar con la entrega de juguetes. Estamos en cumplimiento de las instrucciones del presidente comandante Daniel y de la vicepresidenta Rosario Murillo de revisar todo lo que ha significado el proceso de preparación de todos los juguetes que van a salir en los próximos días hacia las manos de niñas y niños de todo el país. Con mucho cariño, con mucho amor, durante meses se ha estado trabajando en la compra y la importación de juguetes que hoy con un gran equipo del Ministerio de Educación está trabajando en la clasificación por las diferentes edades, diferentes tipos de juguetes y empacándolos para todo el territorio. Estos juguetes van a llegar a los niños y niñas de las escuelas más lejanas del país, de las comunidades rurales más alejadas del campo, así como también a todas las escuelas públicas de nuestras ciudades, nuestras comunidades, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho reconocimiento al avance y al entusiasmo de la familia, que desde la educación están avanzando hacia más prosperidad, hacia más desarrollo humano. Esta mañana hemos podido comprobar que los equipos están trabajando, clasificando los juguetes y además revisando la calidad, que van en óptimas condiciones, que no hay ningún juguete que va dañado y además empacándolos con todas las normas establecidas de lo que significa el embalaje, para que el transporte sea en las mejores condiciones y llegue en óptimas condiciones a las manos de niñas y niños. Así es que a partir del día 9 de diciembre, ya en los próximos días, estarán saliendo las primeras caravanas hacia los lugares más lejanos del país y el día 13 de diciembre va a iniciar la entrega a los niños y niñas de primaria y de educación inicial en todo el país de las escuelas públicas. Le entregamos a los niños y niñas este envío del presidente en medio de actividades festivas, en todos los lugares donde se entregan los juguetes, las maestras, los maestros, con las familias con mucho entusiasmo, han preparado actividades recreativas, culturales, juegos, piñatas, de tal manera que se va a vivir el espíritu de la Navidad en esta revolución que se hace cada día con mucho alma, con mucho entusiasmo, con mucho colorido, con mucha identidad nacional. Así es que estamos cumpliendo y podemos asegurarle a las familias nicaragüenses que ya los juguetes están en las bodegas, que ya todos los vehículos están listos para ser cargados y transportar estas caravanas navideñas que recorrerán las diferentes carreteras, caminos, cruzando ríos, llegando hasta el último rincón. Hacia allí llega este símbolo de amor y de cariño, de corazón de parte del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo. Así es que damos por verificado que está todo listo y que en los próximos días, a partir del 13 y hasta el 22 de diciembre, en un calendario que va día por día, estarán entregándose estos juguetes a las niñas y los niños de primer nivel de educación inicial, segundo nivel, tercer nivel y primaria también. Entre el 13 al 22 de diciembre se estarán entregando diariamente los juguetes. Para Noticias 12, Gloria Campos.